Salsa de ajo asado casera. No vas a tener que prender el asador para prepararte esta salsita asada. Te vas a poder dar un gusto bien rico, ideal para acompañar desde carne, pescado, ensaladas, pan, una torta, nombre tacos, tiene muchos usos. Tacos árabes, de muchas formas puedes utilizarlo. Lo único que vamos a hacer es utilizar un poco de papel aluminio y una cabeza de ajo. A esta le vamos a poner un poquito de mantequilla y simplemente lo vamos a envolver, así que te quede bien envuelto como este, que quede gruesa la capa. De la misma forma vamos a repetirlo con media cebolla blanca. Esta también le va a dar un sabor muy rico y consistencia, pero el principal es el ajo para que te quede con un sabor intenso. Aunque recuerda que cocinado baja mucho su sabor y se vuelve delicioso. Ahora sí, simplemente aquí en la estufa, directamente en la estufa, en el fuego, vamos a poner estas bolitas y las vamos a traer de vuelta en vuelta. Si te das cuenta, esto no es nada complicado. Desde ahorita ha empezado a oler riquísimo la casa porque ya empezó a sacar su humito del ajito que se está asando. No hombre, quedará perfecto. Te aseguro que todos se sorprenderán de lo rico que va a quedar esta salsa. Después de traerlo así al menos unos 10 minutos de vuelta en vuelta y asándolo, ya va a quedar con esta consistencia. Está súper suavecita la cebolla, su sabor es así dulcecito por la mantequilla que le pusimos. Queda perfecto. Y el ajo, mira, quedó bien blandito, asadito, perfecto. El aroma que desprende es riquísimo. Y así calientito, mira, se desprende rápidamente la cáscara, bien fácil. Así lo vamos a repetir con toda la cabeza, incluso puedes aplastarlo nada más. Pero mira, no es necesario. Simplemente así vamos a pelar cada uno de los dientes. Después directamente en el vaso de la licuadora. Como te digo, esto va a ser bien práctico, así te vas a sorprender de que ya es todo. O sea, simplemente aquí vamos a agregarle obviamente unas gotitas de limón. Ese toquecito ha sido indispensable para disfrutarlo en las ensaladas o en los tacos. También vamos a agregarle aquí una media taza de media crema o hasta una taza. Por supuesto, unas tres cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto, orégano, pimienta negra. Y simplemente así lo vamos a licuar muy bien, que se triture todo. Si tú quieres que te salga más cantidad, puedes agregarle inclusive hasta media taza de aceite de oliva. Y te va a quedar con la misma consistencia. Yo le agregué poco porque simplemente es para que lo disfrutemos aquí con la familia, con unas tortas que vamos a hacer que van a quedar deliciosas. Espero muchísimo que esta salsa de ajo casera asada te haya gustado. Si es así y no sabías cómo prepararla y quieres más como esta, no te olvides en seguirme y en compartir el video. Recuerda que eso me ayuda muchísimo en verdad. Y si quieres más salsas, solo déjame en los comentarios la frase, Edgar, más salsas. Por supuesto, les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo, amigos. Y no se preocupen, les voy a subir muchas más recetas de salsas de ajo diferentes. Espero que esta sea de su agrado.